El centro nos arroja que son entre 40 y 45 personas las que están en el primer cuadro de la ciudad. De ahí que fue necesario y por eso el presidente actual, Adán Dominguez, vio la necesidad de poder hacer la adquisición de este espacio para crear el nuevo dormitorio municipal porque nos damos cuenta que es en esa zona donde hay muchas personas y que desafortunadamente no se trasladan a veces al dormitorio municipal que tenemos allá en San Miguel por el tema de la distancia. Entonces de entrada es nuestro primer diagnóstico y lo que nos arroja esta propuesta de personas que pueden ser personas en situación de calle. Lo que por ejemplo tenemos en nuestro dormitorio no necesariamente son personas en situación de calle. Es gente que a veces va a visitar a su familia a la cárcel o al batán y que no puede regresar. Sobre tu pregunta de dónde vienen, tenemos identificado de acuerdo al padrón que nosotros nos vamos levantando de los usuarios que vienen, sí, de Puebla, pero también del Estado de México, de Oaxaca, de Veracruz, tenemos muchos puntos de Chiapas también y del Estado de México, son de donde vienen. Y pues cuáles son los programas que tenemos, pues son prácticamente todos los servicios que tenemos en el DIF. Recordar que el sistema municipal DIF está orientado su trabajo a poder atender a aquellas personas que se encuentran en situación de prioridad. Ejemplo, el propio dormitorio, donde ustedes sabemos que tenemos todos los servicios, desayuno, cena, se les da vestimenta si es que no la llevan, la posibilidad de que se puedan bañar, cobijas, camas y todo, pues ustedes lo han visto en excelentes condiciones. Pero también tenemos otros servicios, ahí mismo en el dormitorio tenemos atención médica. Si nosotros identificamos que hay una persona que requiere algún tipo de servicio médico ya un poco más, digamos, especializado, hacemos la canalización aquí a la unidad médica integral y se les atiende con la consulta médica y también se les atiende con medicamentos, que son concretamente gratuitos para ese sector de la población. También tenemos desde nuestra área jurídica, pues la atención a todo lo que es cuando, por ejemplo, no existe un acta de nacimiento, nosotros les podemos apoyar para que tengan estos actos de nacimiento. Y les puedo dar un ejemplo muy concreto. En el caso de los reconectores voluntarios, pues ahí les hemos apoyado en muchas ocasiones en distintos temas. En que tengan su acta de nacimiento, en poderles otorgar alguna despensa, si es que su condición a nosotros nos arroja que sí requieren de esa despensa. Y pues también los propios servicios psicológicos que también tenemos aquí en la unidad de la UMI. Y también es importante decirles que también hacemos canalizaciones. Cuando hemos encontrado en algún momento alguna situación en condición de calle que requiere un servicio de hospitalización, nosotros no tenemos. Ustedes saben que aquí los servicios médicos son, digamos, de un nivel básico. Pero lo que sí hacemos es hacer las canalizaciones con el gobierno del estado a través de la Secretaría de Salud para que nos puedan recibir, ya sea en el hospital de Niño Poblano o dependiendo de la necesidad, pues poder hacer la canalización correspondiente. Gracias.